¡Suscríbete! 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 Si antes es momento de despertar no podemos estar más dormidos Las nuevas generaciones que están aquí todos aquí los que estamos apoyando somos los nuevos, los renuevos, los que venimos a cambiar el mundo ¡Atafaya el politruco! Les voy a decir algo lo más importante es ser místico y siempre natural Vamos con este tema, y dice más o menos así Es una mística, pura y natural Es una mística, pura y natural Cuando voy a la montaña con los bro A cantar la llave y a fumar un espli Leer un salvo, dar una alabanza Y olvidar todo el daño que nos causará Es una mística, pura y natural Es una mística, pura y natural Es una mística, pura y natural Y este es el amor A la gente de todas las edades que está aquí Nosotros viajamos de conce, con un hermanito viajaron Y quiero decir gracias porque es importante Es una entrega cultural donde se les entrega un mensaje De que debemos respetar algo tan simple como es la vida De pronto nosotros los seres humanos en esta fecha nos complicamos Porque no le vamos a hacer regalo a nuestro hijo No tenemos dinero, estamos sin trabajo Algunos, otros tienen la posibilidad pero igual se desesperan Y de pronto Eso no es lo importante De pronto lo importante es levantarse en la mañana Y sentir tu alma y decir Oh gracias Señor porque estoy aquí Porque tengo mi familia Porque no me falta nada Y porque estoy vivo Que regalo más importante chiquillos que vivir Es un regalo que diariamente tenemos Y tenemos que agradecer por eso Y sin duda Aquí en la tierra Debemos respetar a nuestros hermanos animales Porque somos nosotros los seres de luz Nosotros los que somos cognitivos Que pensamos Ellos solo sufren Las inconsciencias del hombre sin corazón Que quiere solamente lucrar y lucrar Por eso este tema se llama Hombres Select Para que le pongan atención Original reggae musica en la sesión Oh yeah Hombre Cada cual tiene su root y su nombre Y hay un puesto social que a cada cual corresponde Con una forma de sexo o cultura Son solo hombres Nombre Conjunto de palabras para identificar A los hombres Pero es tiempo ya de despertar Es tiempo ya de reaccionar Si todas las cabezas son iguales bajo el sol Somos seres de luz Y amados hombres que no te asombran Hombre Con una certificación dada por otro hombre Generalmente de buen apellido y nombre Y si no te certificas serás discriminado Por el conjunto de hombres Tú serás mal mirado Y no nos damos cuenta Que es solo una vanidad Vanidad de hombre Y eso Es momento de despertar De reaccionar Álzame tus manos Si te gusta la música Reggae Arriba de la gente Pero es tiempo ya de reaccionar Es tiempo ya de... No para mí 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 Político e inepto No para mí Iglesia dominante No para mí Confunden a mi gente No para mí Hermano, abre tu mente No para mí Comida más teorizada No para mí Más sucia y embasada No para mí Y el aplauso de Temuco No para mí No para tú Gracias, Temuco Muchas gracias, muchas gracias Me echas con él Sube en el pago a eso Y si te gusta la rock de música Ponte a bailar Porque Acá los hermanos Nos han invitado a cenar Una cena muy vegetariana Adivina que viene a cenar Oh, no Adivina que viene a cenar Adivina que viene a cenar Adivina que viene a cenar No te intentamos El ending boy Ponte a bailar Un enemigo que no podemos dejar de atacar Si tú el mejor descuido te dejo para la caca Y te ponen a trabajar con un man Que lo tiene todo y explota al pobre La fin del mes le da un sobre Con una miseria que no alcanza para nada El hombre se desespera y comienza a delinquir Y a la gente pobre comienza a hacer sufrir Porque robó lo que costó Y todo porque Babilonia Una oportunidad no dio No dio No dio No, 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 no Adivina que viene a cenar Adivina que viene a cenar Que se escuche este lujo Adivina que viene a cenar Oh, no Adivina que viene a cenar Y ellos tienen auto nuevo todos los meses Y a sus mujeres le compran maquillaje Y ellos se ponen traje De las mejores marcas Y qué pasa con la gente que los está maltratando No nos damos cuenta que los están usando Y que a nuestra raíz mamucho y nada están estirpando No, no Adivina que viene a cenar Original, original Original style No, no, no No, no, no Oiga ustedes ¿Por qué saca al joven y lo trata tan mal? Oiga usted, ¿Por qué saca al joven y lo trata tan mal? ¿Cuál es su conciencia? No le encuentro ciencia a trabajar para oprimir Oprimir nunca fue proteger y servir Viene a ser su odio personal y lo incumbre con orden policial Oiga, amistad polis, usted está muy mal, lo invito a meditar Ah, no conoce esa palabra, no sabe lo que habla, es cerco como cabra Oiga usted, ¿Por qué saca al joven y lo trata tan mal? Eh, a ver, oiga usted Ay, porque saca al joven y lo trata tan mal Uso de fuerza desmedido, su amor está prohibido Olvídate polis, mira que tú estás protegido Porque pero la gente mira, tú estás podrido Andas acechando, siempre lo prohibido Ya en tu cara te lo digo Yo no soy un traficante, soy un cantante Y traigo palabras, poder y sonido Y traigo palabras, poder y sonido Olvídate polis, arma debach y sonido Tenga, está muy mal, lo invito a meditar Ahora voy, ahora voy Gracias Temuco, Bleser